Con historias más fuertes de la vida real y nuevos personajes, Canal 11 presentó el primer capítulo de la tercera temporada de Paramédicos, bajo la dirección de Fernando Robsar, Alejandro Lozano y Álvaro Curiel, que se transmitirá a partir del 7 de marzo. En la presentación, la directora general de la televisora, Jimena Saldaña, comentó que en el 2012, Lemon Studios presentó un proyecto de coproducción con la idea de destacar a los técnicos en urgencias médicas. Durante dos temporadas hemos sido testigos de la calidad de paramédicos, aunque es importante señalar que la experiencia de un equipo ya consolidado, de escritores, directores, técnicos y talento actoral, ha dado como resultado una tercera entrega aún más emocionante y plena de historias impactantes, todas inspiradas en acontecimientos reales. La tercera temporada de Paramédicos, conformada por 10 episodios, se transmitirá por Canal 11 a partir del próximo miércoles 7 de marzo a las 23 horas. Notimex.